Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y miren esta noticia dice militares españoles piden a la Unión Europea que detengan el envío de armas a Ucrania y se centre en un acuerdo de paz. Un grupo de militares retirados de distintas ramas del ejército español han firmado un manifiesto en el que solicitan a Europa que detengan el envío de armas a Ucrania con el fin de alimentar la guerra y centren sus esfuerzos en conseguir un acuerdo de paz que acabe la locura. Entre los firmantes se encuentran decenas de rangos de militares retirados o en reservas que animan a otros en su situación a unirse al manifiesto. Manifestamos nuestro rechazo a la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania y pedimos a los gobiernos de la Unión Europea que en vez de alimentar la guerra con más envío de armas paren de inmediato su actuación beligerante y se impliquen de forma eficaz en las negociaciones de paz señala comunicado al que ha tenido acceso el periódico público. Los militares que se han unido a esta carta señalan que la escalada de la guerra conducirá irremediatamente hacia una situación incontrolable que hará poniendo en riesgo la vida entera del planeta. Tenemos al otro lado de Eskaya, don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estoy divertido con la noticia esta. Bueno, la verdad que la situación en Ucrania, en la guerra de Ucrania, es una situación cada vez más precaria para el señor Zelensky y claro, se volvería todavía más precaria si la Unión Europea y la OTAN dejara de apoyar a Zelensky indirectamente. Claro que acabaría la guerra, pero también a lo mejor acabaría Ucrania como país, ¿no? Eso por supuesto. El tema de Ucrania tiene todo el derecho del mundo a existir como país y a defenderse de la agresión y por lo tanto manifiestos como esta cosa patética que ha publicado el día público es realmente muy curioso. No sé si, claro, es que tal como lo ha vestido público, que lo ha vestido con militares españoles, piden a la UE, decenas de militares retirados, habla de decenas de rangos militares, pero es que el problema es que te lees el manifiesto y la mitad son cabos o sargentos. Y con todo mi respeto por los cabos y por los sargentos, que tienen todo el derecho del mundo a opinar, el chiste es que lo que no cuentan, y es lo que me extraña, porque claro, aquí hablan de muchos cargos, muchos cargos, pero es que hay un cargo muy notable, muy importante del sistema militar de España, que es Julio Rodríguez, el ex GEMAT, que es el que firma el manifiesto y lo ha promovido y no lo pone en la noticia, tienes que irte al documento y buscarlo para ver que esto es una maniobra de Podemos y para presionar a Pedro Sánchez. Julio Rodríguez se monta, coge el telefonito, empieza a llamar a cabos, a sargentos, a tenientes, a capitanes, o sea, muy pocos coroneles, muy pocos generales en este manifiesto, y dice que, bueno, tenemos que dejar de armar Ucrania. Claro, Podemos, que es un propultir, ¿qué va a pedir? Dejar de armar Ucrania. Pero bueno, por eso digo, lo que pasa es que el público lo ha vestido muy bien y tal como lo ha redactado no ves que, obviamente, si Julio Rodríguez es el cargo más importante que firma el manifiesto es quien lo ha movido, eso no lo pone y no pone lo que hay detrás, básicamente que es un intento de presionar a Sánchez para que presione a la Unión Europea, bueno, para esto, para que Putin gane la guerra sin despeinarse, que ya cambia, que parece ser que últimamente está consiguiendo ciertos avances, pero lo que no tenemos que hacer, precisamente, desde la Unión Europea, desde los países democráticos, es ponérselo tan fácil, ¿no? Y menos con una cosa tan burda como está de Podemos. Es que la ves, o sea, insisto, ves la noticia y es una cosa, y luego te ves el manifiesto y ves que es otra. Le voy a seguir leyendo noticias. Dicen, Zelensky sabe lo que se le viene internamente tras el fracaso de la contraofensiva. Dice, dada la dramática situación de Ucrania, tanto en el campo de batalla como a nivel nacional, Zelensky corre el riesgo de enfrentarse a una reacción sin precedentes por parte de su propio personal militar en el futuro cercano. Eso lo ha afirmado el analista de los Estados Unidos, Scott Reuter. ¿Cree que Zelensky corre peligro en Ucrania por el desastre de la última ofensiva, que no tuvo los éxitos que esperaban? Y sobre todo, ¿como que la OTAN y la Unión Europea es verdad que están cansadas y están mirando más hacia Israel que hacia Ucrania? Es que ese es el problema. El principal problema de Zelensky, o mejor dicho, y la principal ventaja de Putin, no es las cartas que envía el ex-Gemat de Podemos a Pedro Sánchez. El problema es que Estados Unidos está cansado de pagar la factura de la guerra de Ucrania. O sea, el Partido Republicano está presionando, y recordemos que domina la Cámara de Representantes y ha congelado los fondos, y por lo tanto, claro, Ucrania no puede permitirse el lujo de tener a un dirigente que no está consiguiendo el apoyo económico que necesita. Con lo cual, el fracaso de la ofensiva que ha tenido, más que, como tú bien has dicho, es que al final la guerra se ha alargado mucho y las democracias occidentales, pues tienen otras prioridades económicas. Y el tema de Israel, pues también es cierto que ha sacado de la agenda internacional la guerra de Ucrania con Rusia. Prácticamente desde hace semanas no se habla prácticamente, solamente se habla de Hamas y de Gaza. Con lo cual, este irse del foco internacional y este pasar cuentas o ajustar cuentas del Partido Republicano, que ya está cansado de pagar la factura, hay elecciones americanas, recordemos, el año que viene, tanto de las cámaras como las presidenciales. Y en América, el Partido Republicano está siendo más bien de no intervencionista, sino que está siendo últimamente más bien de mirar hacia adentro y dedicarse a la política interior. Con lo cual, claro, es muy fácil vender al contribuyente americano que estamos pagando una guerra millonaria fuera de nuestras fronteras que no nos interesa. Entonces, eso hace que Zelensky tenga graves problemas y posiblemente, como no logre alcanzar la situación, le cueste el puesto. Bueno, soy Jeff Hidalgo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el mundo rojo y, como siempre, mucho ánimo en mantener esa resistencia contra el eje del mal en esas tierras del noroeste. Claro, mal día hoy, mal día hoy, pero bueno, proseguiremos. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Muchas gracias. Señor Dalmau, bueno, un escrito que han hecho unos militares, a parecer, de bajo rango. De alguna forma quiere Podemos presionar a Sánchez y a Europa. Y, sobre todo, una noticia muy mala para Ucrania que esa ofensiva haya sido un desastre y Zelensky esté viviendo, digamos, sus peores momentos en nuestros instantes. No solo ya en el frente de batalla, sino internamente. Bueno, lo primero que tengo que decir referente al escrito de los militares es que el importante manifiesto militar fue el que se oponía directamente a la amnistía, ¿no? A la amnistía y, evidentemente, a la autodeterminación. Esta es una contestación un poco pobre, evidentemente, como muy bien ha expresado, porque luego se vuelca en que quieren hacer otro escrito en contra de esta guerra. Pero es que en contra de esta guerra de Ucrania estamos todos, porque lo sabemos todos que esta guerra no es nada más que la extensión del lobby demócrata de Washington en Europa. Porque esto ya lo hemos visto en Vietnam y lo hemos visto con el señor Johnson, cuando falleció John Fischer al Kennedy, que enseguida cerró los acuerdos con Lockheed, con las grandes corporaciones, para entrar en la guerra de Vietnam directamente y siempre el Partido Demócrata necesita una guerra. Y el Partido Demócrata en este momento necesita una guerra, porque está perdiendo las elecciones en Estados Unidos. Y entonces su partida es que Europa se esté deshaciendo. Y en este momento nos tendremos que oponer a las políticas del Partido Demócrata porque no abrazan nada más que la ideología woke, el globalismo y la agenda 20 o 30, que es la que quieren aquí intervenir. Y lo que tenemos en Europa es un problema en Ucrania. Con este problema tenemos que acabar ya y tenemos que ser hombres de paz directamente, porque evidentemente no nos podemos permitir en esta sin razón que tenemos en nuestra España, un frente que tenemos abierto en Ucrania donde en cualquier momento se puede disbaratar. Con lo cual, Zelensky lo podemos dar por amortizado. Repito, Zelensky yo creo que lo podemos dar por amortizado. Porque evidentemente la partida se está jugando en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El año que viene hay elecciones. Yo con mis amigos de Estados Unidos estaba hablando el otro día. El Partido Demócrata en este momento lo que necesita es esta guerra. Esta guerra en Ucrania para seguir alimentando su ideología woke, su globalismo y su agenda 2030. Frente a ello, el Partido Republicano está volviendo a los orígenes que representaban la verdadera doctrina americana del secretario de Estado que era la no intervención directamente si no era evidentemente por asuntos de Estados Unidos. Y en este momento la Cámara de Representantes tiene un serio problema. Los republicanos están fraccionando directamente esta opinión pública que existe en Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que Zelensky en este momento está amortizado porque al Partido Demócrata esperemos le quede muy poco y las ayudas que van a venir de Estados Unidos van a ser cada vez menos. Pero lo que parece en la medida en que efectivamente el frente se le está cayendo a Ucrania por lo menos eso parece porque está habiendo avances por parte de los rusos por bastantes sitios y están teniendo dificultades con el reclutamiento con el abastecimiento de municiones etcétera, etcétera. Claro, a Biden le interesa una guerra que pueda ganar. Si él ve que la guerra la va a perder entonces va a quitárselo de en medio tanto a la guerra como a Zelensky. Le va a interesar más el asunto de Israel porque ahí sí que tiene que estar implicado sí o sí y la de Ucrania pues al final como lo de Israel tapa lo de Ucrania ahora efectivamente lo ha dicho antes don Sergi ahora no se informa no sabemos que están pasando cosas están pasando que efectivamente en casi todos los frentes parece que los rusos están avanzando y Zelensky que está recibiendo pocos apoyos tanto en materia de medios de municiones etcétera como problemas de reclutamiento pues está teniendo problemas internos y por eso tengo que ir a Washington a ver a Biden y tal en fin el tema se está poniendo complicado ahora si yo yo creo que si Biden ve que ese es un conflicto que va a perder se lo quita en medio también porque si no y la mejor manera de quitárselo en medio es con algún tipo de acuerdo que parece que es lo que están que están negociando ya algún tipo de acuerdo porque si es un acuerdo bueno pues como que dicen hemos llegado a un acuerdo para evitar pues más pérdidas humanas que fíjense ya todas las que van pero si al final la derrota de Zelensky puede ser mayor buf eso sí que es un problema para Biden y gordo que ya los tiene todos porque ahora mismo en las encuestas está por los suelos pues amigos vamos a continuar porque atención esta noticia dice la mafia atención una noticia en exclusiva de la razón la mafia ofreció a Carrero Blanco acabar con ETA y aceptarlo le habría salvado la vida la historia la revela ahora en exclusiva uno de los nietos del almirante asesinado José Enrique Carrero Blanco que recuerda como su padre le contó la sorprendente propuesta que le había hecho llegar la mafia de Marsella a Carrero Blanco acabar con toda la cúpula de ETA y desmantelar sus infraestructuras a cambio de una red de casinos ilegales en España una oferta desde luego atractiva pero muy arriesgada y que habría supuesto bajar hasta el fondo de las cloacas del Estado dice mi padre me contó el ofrecimiento que le hizo la mafia marsellesa a mi abuelo para cargarse a ETA a cambio de licencias de casino según ha relatado en varias ocasiones sus hijos Carrero Blanco era poco dado a hablar de política con ellos en casa pero al menos esto si se lo comentó a uno de los cinco descendientes José Enrique la mafia le ofreció acabar con ETA pero mi abuelo dijo que esa no era la manera de hacer las cosas podrías compartir o no sus ideas pero era una persona íntegra explica ahora uno de los nietos del hombre de confianza de Franco señor señor Juan Jara hablan de que a Carrero Blanco lo mató la CIA por medio de la ETA pero si Carrero Blanco para permitir digamos el cambio de régimen porque el verdadero sucesor no era don Juan Carlos sino Carrero Blanco eso desintegra directamente al régimen y entra el rey don Juan Carlos pero claro tener esa opción en ese momento de acabar con ETA a cambio de unas ocasiones ilegales que bueno pues son ocasiones ilegales los hay de todas formas en España cuántas vidas se hubieran salvado incluida la de Carrero Blanco bueno daría para una hermosa novela este en fin a ver si algún día dejo de trabajar tanto me puedo dedicar a escribir no como usted don Jesús pero bueno hacer algún pinito literario no estaría mal realmente es difícil de saber que hubiese pasado realmente mucho sufrimiento de muchos buenos españoles y todo lo que está pasando a día de hoy incluso políticamente no tendría ningún sentido yo creo que la decisión del caudillo del generalísimo Franco de que don Juan Carlos primero rey de España fuese el rey ni siquiera el señor Carrero Blanco lo hubiese podido deshacer yo creo que era una decisión que él había tomado que estaba totalmente enfilada durante los últimos años del régimen y por lo tanto yo no creo a fin a lo mejor Arias Navarro no hubiese estado hubiese sido un hombre más fuerte más duro que en aquel momento incluso hubiese sido beneficioso para una transición más ordenada incluso más eficaz en el tiempo estamos haciendo política ficción pero hombre a mí sinceramente ver como he visto algunas películas alguna en particular donde un hombre bueno que sale de San Francisco de Borja de misa de comulgar es asesinado fríamente por esta panda de asesinos canallas sin ningún tipo de defensa posible porque aquello era una ratonera pues eso a mí me duele porque entre cualquier alimaña de ETA y el señor Carrero Blanco el almirante Carrero Blanco pues me quedo con Carrero Blanco que duda cabe bueno yo referente a este tema quería decir varias cosas yo sí he hablado con José Enrique que es el único que le queda vivo de la familia y que además pues bueno hace años ya muchos años bueno el mismo almirante Carrero Blanco dijo que él se quitaba de en medio en el caso de que la monarquía por dictamen de Franco que la monarquía no es otra cosa que está heredada directamente del régimen de Franco pues que evidentemente iba a haber una transición y que él se quitaba de en medio puesto que él entendía dicho por el mismo dicho por el mismo Carrero Blanco esto o sea que la fuente es Carrero Blanco que se quitaba de en medio para que España pues discurriera por donde tenía que discurrir porque él no entendía un régimen franquista sin Franco porque el primer franquista era él o sea dicho por el mismo el primer franquista soy yo y si Franco no vive evidentemente pero el problema es por qué se mata Carrero Blanco hace 50 años este año el 20 de diciembre va a hacer 50 años y en estos 50 años no se nos ha dicho la verdad es que se nos ha ocultado como tantas cosas esto es un complot directamente de la CIA de los Estados Unidos para quitar de en medio cualquier cuestión que le supusiera a Estados Unidos la entrada de España en la OTAN la entrada de España dentro de la comunidad económica europea la digamoslo el venderse España a través de las bases americanas que luego iba a haber bueno ya teníamos Torrejón bueno teníamos varias por acuerdos por acuerdos pero bueno íbamos a entrar dentro de la estructura militar dentro de la estructura económica íbamos a ser colonizados también por la estructura civil de la OTAN y por la estructura civil también de la comunidad económica europea entonces sobraba todo esto porque nadie entiende y más ahora lo entendemos todos que cuatro desarrapados que eran entonces los etarras que evidentemente tuvieran este grado de información que la CIA además curiosamente se encontraba aquí el secretario de Estado y le dijeron que se tenía que ir que al día siguiente se tenía que ir porque estaba en una entrevista estaba de gira por España y le dijeron no no usted no puede hacer noche directamente repito estoy desvelando información directa que obra dentro de nuestros libros y de nuestra y de nuestra bueno de nuestra policía también le dijeron al secretario de Estado en ese momento que no podía hacer noche porque al día siguiente iba a ocurrir un hecho luctuoso en concreto en Madrid y el secretario de Estado sin comerlo ni verlo se va a París y pasa el asesinato de Carrero Blanco el asesinato pasa a escasos 100 metros de la embajada americana precisamente la cumbre la mayor cumbre que había en ese momento entre España y Estados Unidos donde estaba desplegado tanto la CIA como los servicios secretos españoles en su momento eran el CSID y los diferentes servicios secretos también de la policía de la Guardia Civil etcétera etcétera tan es así que hasta el mismo portero del edificio donde se hace el famoso túnel pues pertenecía directamente yo no estoy desvalando nada pero vamos pertenecía directamente a la Guardia Personal de un ministro de Franco y pertenecía a la Guardia Armada pero todo esto además se hace con la connivencia de las propias estructuras que se encontraban en España porque también hay una orden de seguimiento de este comando porque este comando estuvo en Madrid estuvo cerca de 3, 4, 5 meses pululando sin objetivo los tenían controlados los tenían controlados fuera de Madrid y se da la orden de no detenerlos luego entonces aquí implica ya pues como fue el caso de John Fisher al Kennedy el atentado de Carrero Blanco el caso de una conspiración pero una conspiración de quién por qué y para lograr qué el qué ya lo sabemos la entrada de la OTAN la entrada de la Comunidad Económica Europea el quitar de en medio lo que podían ser los últimos extertores de la dictadura el acabar precisamente con un régimen además acabar militarmente con un régimen como fue un atentado directamente de unos asesinos como fueron los Etarras pero auspiciado amparado y preparado directamente por ese hombre de la Gabardina Grides del Hotel Mindanao y que les da las instrucciones y luego vemos como directamente es ejecutado directamente el señor Carrero Blanco porque sobraba dentro de esta ecuación de esta España moderna que así querían los Estados Unidos o querían diferentes facciones de los Estados Unidos no nos olvidemos que los Estados Unidos no son culpables sino que son determinadas facciones que en ese momento existían en los Estados Unidos pero con todo esto qué quiero decir el por qué también lo sabemos Carrero Blanco no era una piedra en el camino para la democracia porque él mismo lo dijo prueba de ello que se quitaba de en medio y que dejaba que la monarquía actuara y que llegara a unas elecciones libres y tal el problema de Carrero Blanco es que representaba que quedaba algo del régimen de Franco que también había que dinamitar porque el régimen de Franco estaba sentenciado ya directamente por los diferentes regímenes políticos que estaban fuera de España y esa es la verdad y esto es lo que tenemos que contar 50 años después probablemente no sepamos toda la verdad porque evidentemente no la vamos a saber nunca igual que no sabemos muchos magnicidios de PRI de Canalejas porque claro a menos que sepamos absolutamente quién y por qué y cómo el cómo sí lo sabemos pero el quién y el por qué como recientemente nos ha pasado pues evidentemente nunca lo vamos a llegar a saber señor una de las teorías que dicen que se mató a Carrero Blanco aparte bueno está la teoría de que no formaba parte de la democracia pero es que Carrero Blanco quería que España tuviera la bomba atómica y Estados Unidos eso no lo quería no quería que surgiera una potencia nuclear en España y que digamos esta se hizo esta conspiración pseudo-masónica para matarle directamente no le caería bien como le caen tantos y al fin y al cabo los americanos eran y son los amos del mundo y desde luego nosotros seamos algo así como un protectorado en fin tenemos ahí un general pero que le damos unas bases y tal y va a hacer lo que le digamos y si hay alguno que se porta mal vamos esta teoría que ha explicado muy bien don Fernando yo he estado recientemente con un equipo de gente que está trabajando en una historia en esta historia y lo tiene muy bien articulado y es bastante está muy hilado no sé si será verdad o no pero tiene bastantes visos de que sea una historia real es decir que al fin y al cabo muchas veces decimos no la tía y te empiezan a decir ya están estos con historias especulaciones conspiraciones no no oiga pero es que esto existe a ver a ver si la gente se quiere enterar algunos que son bien pensados existe el estado el deep state existe y a veces y esto lo decía un ministro de suárez con mucha claridad nos llamaron por teléfono y nos dijeron que o entráis en la OTAN o os independizamos las canarias eso lo dijo un ministro de suárez y el tema del Sáhara pues fue exactamente lo mismo también fue organizado por ellos porque eso está ahora en papeles que han sido desclasificados en parte solamente en parte del antiguo FESID en los que efectivamente la mano de los americanos está hasta el fondo y por tanto pues se tiene bastantes visos de que pueda ser como usted ha comentado porque en fin hay muchas cosas raras ahí pues un día vamos a hacer un programa un watch más amplio de esto pero mientras tanto a los amigos que les recomendamos a todos ustedes pues colágeno anti-OS las arrugas superficiales la flacidez el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno anti-OS de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes confía en colágeno anti-OS mucho más que colágeno de venda en tiendas especializadas o llamando al teléfono 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es y amigos se nos acabó directamente el tiempo señor Jara muchísimas gracias por estar aquí con nosotros con Jesús hasta pronto señor Vera un placer y queda pendiente que hablemos un día más tiempo bueno hay que estudiarlo esto don Fernando se lo conoce muy bien pero los demás tenemos que estudiarlo un poco bueno pues señor Dalmao un placer bueno y ahí hoy también es el aniversario del asesinato de Juan Ignacio de Juan Ignacio González en la transición que fue el único grupo político cuyo asesino no ha sido encontrado y evidentemente bueno el señor Dalmao es que no me queda tiempo cuando le digo que no se me enrolle desde aquí nos tenemos que despedir amigos sean ustedes buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden hay que resistir para vencer pero el sátrapa perderá hasta mañana amigos de Juan Ignacio